El Tribunal Quinto de Sentencia aplazó el fallo contra los ex directores de centros penales Rodile Hernández y Nelson Rauda debido a que el juzgado continúa analizando las pruebas. Los imputados son acusados por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta. Bueno, el tribunal ha manifestado que aún no ha arribado a un fallo, que todavía se encuentran revisando la cantidad de pruebas que se ha presentado en este juicio y pues han diferido la lectura del fallo para el día lunes 19 a las 9 de la mañana. Por nuestra parte consideramos que el caso está debidamente robustecido, debidamente fundamentado y nos encontramos confiados de una sentencia de carácter condenatorio. Según la hipótesis de la Fiscalía, los imputados no reportaron ingresos de más de 200 mil dólares en las tiendas penitenciarias, por lo que el Ministerio Público solicita una sentencia condenatoria. Por su parte, la defensa de los imputados considera que presentaron pruebas suficientes para demostrar la inocencia de sus clientes. Creo que la defensa ha aportado todos los elementos de prueba, estamos positivos y creo que el resultado para nosotros va a demostrar que las imputaciones hechas no son ciertas. Claro, este es un trabajo, recuerden que las imputaciones que se comienzan a hacer, para eso es la etapa de investigación. Nadie es culpable mientras no se establezca en juicio su responsabilidad. De lo contrario, no tendríamos sentido que haya un proceso en una persona si no se le permite defenderse. Precisamente hemos aportado todos los elementos de prueba para revertir esos elementos que la Fiscalía pretendía incriminarlos a ellos. El fallo fue reprogramado para el próximo lunes en el Juzgado de San Salvador. Alex Jiménez, Meganoticia 19.